¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos este subwoofer Pioneer el cual es el modelo TSW312D4 de 500W RMS el cual maneja doble bobina de 4 Ohms lo cual nos hace más versátil para las configuraciones lo cual ya pudimos sacar los parámetros de este subwoofer Pioneer en donde podemos ver sus características de sus parámetros, las cuales aquí tenemos como dato principal un FS de 39 Hz el cual es bastante bien y con estos datos que ya tenemos aquí pues bueno vamos a poder realizar la caja acústica para poder aprovechar este modelo de Pioneer al 100% Ok amigos, ya con los parámetros y con nuestro programa de diseño de cajas acústicas podemos hacer la recomendación de trabajar este subwoofer Pioneer en una caja de dos pies cúbicos internos lo cual va a llevar dos puertos de 4 pulgadas de diámetro por 13.5 de largo esto nos va a dar una entonación de 45 Hz y como podemos ver en esta gráfica nos va a funcionar bastante bien este modelo trabajando óptimamente sin correr ningún riesgo en dañarlo y obviamente operarlo al 100% de su capacidad lo cual lo van a disfrutar bastante ok, en esta gráfica podemos ver el ancho de banda que puede trabajar este subwoofer Pioneer lo cual es bastante amplio y nos va a ayudar a reproducir muy bien todas nuestras frecuencias bajas sin ningún problema ya que obviamente está la caja bien diseñada para que funcione correctamente ok amigos y por último les queremos mostrar cómo pueden diseñar esta caja de este subwoofer Pioneer en específico con este modelo en el cual nos va a trabajar como ya hemos comentado a dos pies internos y estas son las medidas externas ocupando un material de MDF de 18 milímetros el cual pues bueno ya ustedes o su instalador pues bueno lo puedan hacer sin ningún problema con estas medidas y también aquí podemos especificar los puertos que lleva con el diámetro y lo largo para que funcione adecuadamente en una caja ventilada el subwoofer Pioneer ok, ahora vamos a ver lo que pasa con una caja acústica sellada para este subwoofer Pioneer en el cual también podemos ver que el ancho de banda es más amplio todavía que una ventilada pero tenemos menos intensidad lo cual pues bueno para los amantes de calidad de sonido este subwoofer les va a ayudar bastante bien a reproducir esas frecuencias sin necesidad de dañarlo o que corra algún riesgo y por otro lado podemos ver aquí su ruido de impedancia el cual pues es bastante estable no corremos ningún riesgo de dañarlo siempre y cuando hagamos muy bien la caja y ajustemos bien el amplificador ahora vamos a mostrarles como diseñar una caja sellada para este subwoofer Pioneer en el cual aquí tenemos las medidas externas ocupando un MDF de 18 milímetros y teniendo estas medidas realizándolo correctamente tenemos un pie cúbico interno para poderlo trabajar en caja sellada para alimentar este subwoofer se le recomienda un amplificador estable a 2 ohms de 500 watts RMS en dado caso que sea un solo a una sola pieza o si van a colocar dos piezas de este modelo se recomienda un amplificador de 1000 watts RMS a 1 ohms para que puedan trabajarlo óptimamente